Año terrible, 1999, terminábamos el siglo en medio de una, por qué no decirlo, una mortandad de inocentes. Nosotros sabíamos, los periodistas, que muchas personas perdieron sus casas, perdieron su forma de sustento, perdieron sus ahorros, perdieron su forma de curarse muchos ancianitos, perdieron la forma de subsistir, no sólo por el feriado bancario, después por la dolarización, su dinero se vio reducido a ínfimas cantidades que no les permitía sustentar su vida y eso les significaba y les representaba la muerte. Hoy asumo la presidencia de la República en un país que ha sido golpeado por todos los desastres y yo no he sido elegido presidente por el pueblo ecuatoriano para presenciar la disolución del Ecuador. Yo he sido elegido presidente para evitar que este país acabe de hundirse. Entonces yo estaba sin trabajo, ya a mi edad ya no conseguía trabajo. Y tenía mi última hija estudiando y estaba en último año de bachillerato. Y en el colegio siempre le piden una o tantas cosas, hace falta. Y yo estaba desesperada, no me devolvían el dinero, dos años ni nos devolvían ni nos pagaban intereses en el progreso. Y nosotros salíamos a hacer la bulla, digamos, en el Amazonas, ahí en el edificio del banco. Nos tiraban gases lacrimógenos, pasamos horrores de ahí, horrores. Y yo soy madre de cinco hijos. Si no es plata que me he encontrado en la calle ni nadie me ha regalado, señor. ¿Cómo pueden imaginar que una cosa de estas es una infamia y justicia? ¿Qué hago con mi familia, señor? Y el Yamil tiene que hacer, porque es la política sucia, la política neoliberalismo de este infeliz Yamil. Tuvimos que en el transcurso de alrededor de siete años, los banqueros que eran los que manejaban la plata, con un neoliberalismo que le quitó todo poder de control a la subveniencia de bancos, en donde se pasó la labor de auditoría a la acción privada, en donde definitivamente todo hacía lo que le daba la gana. Tuvimos alrededor de 16 bancos que se convirtieron en bancos rateros. Esos rateros banqueros fueron metiéndole la mano a través de varios sistemas a los bolsillos de los ecuatorianos. 1992. Se liberaliza el sistema financiero. El Banco Central asume exclusivamente funciones monetarias y cambiarias. Se descuidan los mecanismos de control. Dos años después, con la aprobación de la Ley de Instituciones Financieras, se permite a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios. Empiezan, por tanto, los créditos vinculados y, en paralelo, la fiebre de los depósitos extraterritoriales. Como esgrimía en aquella época, el Estado no debía controlar a los bancos. Debía haber leyes que sean la competencia la que regule a las actividades bancarias. Entonces, el señor Sictu de Rambayen, que debería estar preso, eliminó los controles en los bancos. Permitió que, por decir, el 100% del patrimonio técnico de los bancos puedan ser destinados a préstamos en instituciones o empresas relacionadas con los accionistas de los bancos. Eliminó una serie de controles. Y entonces, ahí empezó todo el festín o toda la fiesta de los señores banqueros. Porque, eliminados los controles, ellos hicieron lo que les dio la gana. La superintendencia de banco no podía intervenir directamente cuando detectaba algo. Además que los superintendentes de banco los ponían los mismos banqueros. Durante el régimen de Sictu de Rambayen, para bajar la inflación y arreglar una crisis económica que se venía arrastrando de años pasados, se elevaron las tasas de interés con la idea de impulsar a los ahorristas e inversionistas extranjeros a depositar su dinero y que los bancos tuvieran suficiente para prestar y así reactivar la economía. Además, se liberalizó el sistema financiero, permitiendo la creación de varios nuevos bancos. Las tasas de interés para el ahorro llegaron a ser hasta del 270%. La política macroeconómica favorecía la especulación, por lo que era más rentable tener el dinero en el banco que realizar actividades productivas. Pero todo este dinero que entró a la banca no fue bien utilizado. Muchos de los banqueros empezaron a prestarles a sus amigos y a sí mismos, sin pedir suficientes garantías. Así los banqueros se convirtieron en agricultores, en mineros, en camaroneros, gracias a los famosos créditos vinculados. En aquella época, cuando Sigtu Ramballén, recordemos, funcionaba lo que es la Junta Monetaria, una compiscua representante de los bancos, que había sido presidente de la Asociación de Bancos Privados, la señora Ana Lucía Armijo, fue presidente de la Junta Monetaria. Y el primer banco que quebró, que dio origen a todo el asalto que se suscitó, fue el Banco Continental, donde por primera vez, y aprovechando la ley, lo que permitía la nueva ley de instituciones financieras, hicieron una serie de ingeniería financiera con el objeto de apropiarse los dineros del público. Declaro para todo el mundo que el Banco Central, que ahora es dueño fiduciario del Banco Continental, pasará a ser dueño de pleno derecho. El Banco Continental debe pasar a manos del Banco Central. Se percibe que hay un problema puntual con esa entidad, en cuyo rescate ha acudido el gobierno. Nuestro banco sigue siendo nuestro banco hasta el día en que un juez diga lo contrario. Para dar los préstamos de liquidez, ¿no es cierto?, se hicieron una serie de informes económicos, legales, etc., en las respectivas carpetas de crédito para estos bancos que los solicitaron. Y gracias a esos informes se entregaron los dineros del pueblo ecuatoriano. Y ahora he visto a muchas personas que se llenan la boca como defensores sociales, pero si se hace una investigación seria, los van a encontrar ahí, firmando esos informes y facilitando ese tipo de créditos en ese entonces llamados de liquidez que sirvieron para que nos estafen a los ecuatorianos, ¿no? Fíjese cuál era el sistema, la concentración de créditos a través de la creación de firmas de papel, ¿no es cierto?, y sacaban los préstamos de redescuento del Banco Central del Ecuador para entregarles a esas firmas de papel a un interés privilegiado, porque el Banco Central del Ecuador les daba por decir al 12%, mientras que en el mercado estaba al 62%, 70% el interés, ¿no? Esa era la manera de saquearnos, pero nadie dijo nada. El saliente gobernador de la provincia de Uruguayas ha sido designado como pieza clave del gobierno en el manejo del área de las finanzas. Es uno de los banqueros que estuvo justamente en el gobierno de Maguad y Guillermo Lazo tiene, como él le parece que es bien católico, tiene un pecado mortal. El pecado mortal de él es el haber participado en eso. Y no solamente en eso, sino también haber participado en la Junta Monetaria cuando se determinó la responsabilidad del Banco Continental de los hermanos Ortega. En resumen, no creo yo que Diosito baje desde los altares a darles bendición a todos esos angelitos para convertirles nuevamente en gente que pueda optar a entrar al cielo. Apuntes de Hernán Ramos Por los laberintos del banquero Guillermo Lazo En marzo de 1996, el Banco Central, cual bombero improvisado, apagó el fuego y tomó el control del grupo financiero hasta entonces, propiedad de los tristemente célebres hermanos Ortega Trujillo. Para evitar la quiebra del monstruo de papel, el Central inyectó capital fresco ahí donde la prestante familia había dejado despojos. El Banco Central usó un crédito subordinado para frenar el tsunami que todos los banqueros privados temían. De esto y más estaba perfectamente informado Guillermo Lazo en su doble condición de cabeza del Banco de Guayaquil y, sobre todo, como vocal representante de la banca privada en la Junta Monetaria. Ocupó ese cargo entre 1994 y 1996. Por tanto, Lazo tuvo activa participación en el proceso de salvataje del Banco Continental. Al final, la operación Banco Continental se concretó. Los Ortega Trujillo salieron del negocio luego de comprobarse que, a través de una sofisticada ingeniería bancaria, habían vaciado el patrimonio de la entidad. La Junta Monetaria, contando con la autorización de la Superintendencia de Bancos, aprobó la concesión de un préstamo denominado subordinado al Banco Continental de hasta un año plazo, que constituye un mecanismo de fortalecimiento patrimonial de esta entidad bancaria. Todas las acciones han sido adoptadas con la aceptación y colaboración del directorio y los principales accionistas del Banco y del Grupo Financiero ContiCorps. La gente lo que se preguntaba era quién sí tenía información. Con el paso del tiempo y después de realizar las investigaciones, tomando en cuenta el momento que vivía Yamil Maguad, tan comprometido con los banqueros, quienes sí tenían toda esa información, eran todo el sistema financiero, todos los dueños de los bancos, que estaban en ese momento, formaban parte de su gobierno. El propio Guillermo Lazo, vinculado al Banco de Guayaquil, era en ese momento superministro de Economía. Vamos a sanear la economía y a controlar el déficit fiscal. Seremos disciplinados y coherentes. Aspiramos al final de estos cuatro años a entregar un país con menos del 10% de inflación. Realmente constituyó un saqueo bancario, un saqueo. Bastaba para que usted funde un banco, de acuerdo a la ley de instituciones financieras, bastaba que usted funde un banco con un capital irrisorio e inmediatamente usted se declaraba que tenía problemas y el Banco Central tenía que darle lo que se llama préstamo de liquidez. Es decir, usted ya no tenía dinero supuestamente para devolverle a los depositantes. El Banco Central tenía que acudir donde el banquero para darle un préstamo de liquidez, para que tenga supuestamente el dinero suficiente para devolverle los fondos a los depositantes. Lógicamente que dejaban las carteras, las carteras de ellos mismos, de empresas relacionadas, se las entregaban al Banco Central. Y entonces ahí empezó todo. Y no solamente eso, no solamente que fundar un banco era lo mismo que asaltarlo, que asaltar al Estado, porque además del préstamo de liquidez, había otra clase de préstamo que tenía el Banco Central la obligación de entregarle a los banqueros. Las propiedades entregadas a cambio de los préstamos fueron totalmente sobrevaloradas según una fuente de la Superintendencia de Bancos. Es más, agrega, ni siquiera existen avalúos de las garantías que fueron infladas a cambio de préstamos que suman 680 millones de dólares. Entregar masivamente créditos desde el Banco Central a los banqueros con el argumento de impedir su quiebra. Esta entrega masiva de recursos que se dio desde el Banco Central que inyectaba en consecuencia liquidez, entregaba sucres, en ese momento era nuestra moneda, entregaba créditos en sucres a los banqueros. Los banqueros tomaban los sucres, transformaban en dólares y fuera del territorio nacional. Entonces fue una devaluación violenta. Este denominado salvataje bancario dio lugar a una devaluación violenta de la moneda. El sucre se devaluó 100% cada tres meses. Lo que quiere decir que se trasladó automáticamente al conjunto de la población porque se devaluaban los salarios, se devaluaban las pensiones de los jubilados, se devaluaban los activos de las empresas. El alcista que afecta al dólar desató la mañana de ayer pánico en el mercado de Guayaquil, llegando a niveles verdaderamente dramáticos. En función de una hora, este mismo dólar en el mercado alcanzó el precio más alto de la semana al situarse en 18 mil sucres y hasta 20 mil sucres para la venta. Había un sistema bancario que funcionaba como plazo fijo donde eran atractivos los intereses. Entonces una persona que tenía su capital después de 30 años de trabajo ponía este dinerito a plazo fijo para vivir de los intereses. Esa era una de las formalidades que existían. Mientras tanto, en el mercado de la calle la cotización de la divisa norteamericana se encontraba 10 mil sucres para la venta y se espera que el gobierno tome las medidas adecuadas. Hemos llamado a una subasta de margen y eso determinó una caída inmediata en el tipo de cambio. Hemos vendido una mínima cantidad en términos de las demandas que realmente tiene la banca, lo que nos hace pensar que efectivamente hay un componente especulativo elevado dentro del mercado cambiario. Nos hicieron vivir una aparente bonanza económica donde se liberaron las tasas de interés y la gente tenía la posibilidad de acceder a tasas de interés que sobrepasaban el 50%, lo cual la gente depositó todo su dinero que tenía, vendió propiedades, vendió carros. La descomunal alza en el precio del dólar tiene como efectos la elevación en los costos de los productos de primera necesidad. Empleados de almacenes, tiendes de abarrotes y supermercados cambian cada 15 minutos los tickets que señalan los precios provocando airadas protestas de los usuarios. Sí, señor, el asunto está muy complicado. Sí, es la verdad. Están muy altos los precios. Ayer compré un cómplice para mi hijo en 20 mil, hoy ya está en 30 mil, mañana en 40 mil y está mal así. En los mercados la historia se repite. A más de casa que deambulan buscando precios bajos se chocan con una realidad diferente. Y es que las cosas costaban ya no miles, sino millones. En sólo una semana, una refrigeradora importada pasó de 29 millones a 40 millones de sucres, un televisor de 21 pulgadas de 8 millones 400 mil a 9 millones 300 mil y una llanta de 1 millón 100 mil a 1 millón 700 mil sucres. Desde que hubo la compra y venta del dólar los banqueros manejaban eso para su propio beneficio. Lo que pasa es que ya hizo crisis. Ya los niveles de especulación subieron extraordinariamente. Que el dólar de 3 mil, 4 mil en 4 o 5 meses subió a 25 mil. Pero los banqueros eran los que escondían el dólar para que suba. Lo aflojaban para que baje de acuerdo a sus intereses. Pero regularmente era una tendencia al alza. Era netamente especulación. Netamente encarecían las importaciones. Encarecían y quebraban a muchas industrias. Que eran los que tenían que comprar bienes en el exterior y resulta que el producto el público no lo podía pagar no podían recuperar y muchas empresas quebraron. Porque no es solamente que ellos perjudicaron al Estado los banqueros sino también a la industria al industrial al inversionista a muchos perjudicaron. El Ecuador es nuestra familia. El Ecuador entero es nuestra familia. pero es una familia llena de injusticias. El 60% de la población de nuestra familia es pobre y debemos sacarla de la pobreza comenzando desde hoy. Maguad con un problema de cerebro que había tenido con anticipación un derrame cerebral un hombre incapacitado fue tomado como monigote por aquellos que tenían el poder del país por los banqueros por grupos económicos alrededor de los banqueros los grupos políticos alrededor de los banqueros le hicieron presidente de la república y es evidente que habiéndole hecho presidente de la república ellos querían ocultar todo el atrocinio que vinieron haciendo durante siete años antes de la caída de Maguad Fernando Aspiazo Seminario entonces presidente del Banco del Progreso desembolsa tres millones de dólares al candidato presidencial Yamil Maguad su contribución corresponderá al 27% de sus gastos de campaña recuerde usted que quienes manejaban la cosa pública en ese entonces en el gobierno teníamos cinco banqueros cinco banqueros teníamos en ese entonces y ellos manejaban básicamente donde estaba la plata incluyendo como inicio la parte de lo que era el consejo de modernización del estado usted recordará manejaban dos angelitos que se llevaron la plata con helicóptero un helicóptero inmenso descendió sobre el banco la previsora se llevó la caja fuerte se llevó un montón de información hasta el punto tal que los señores Guerrero no aparecen en ninguno de los anales de las demandas que fueron fallidas en las cortes corruptas que también tuvimos durante todo el periodo hasta la presente fecha Maguad nombra reconocidos banqueros en su gabinete Guillermo Lazo del Banco de Guayaquil se convierte en el superministro de Economía Álvaro Guerrero Ferber del Banco de la Previsora presidente del Consejo de Modernización Fernando Guerrero Ferber también de la Previsora va al Banco Central Medardo Ceballos Valda de Bancomex se convierte en embajador en México Ana Lucía Armijos de la Asociación de Bancos Privados es ministra de Gobierno y luego de Finanzas porque era como dice en el libro que lo he hecho el saqueo era un saqueo generalizado porque todas las instituciones financieras estaban al servicio de los señores banqueros de aquella época ¿no es verdad? y entonces lo mismo ocurrió en el Banco del Progreso lo mismo ocurrió en el Banco de Tunguragua lo mismo ocurrió en el Banco de Préstamo además también se daban las famosas acciones de pago que en el Banco de la Previsora de cuyos hermanos Guerrero Ferber eran los los que quebraron el Banco pero ellos previamente habían financiado la campaña de Yamil Mawak y Yamil Mawak lo nombra a Guerrero Ferber a uno de los hermanos lo nombra gerente del CONAN se acuerda del Consejo Nacional de Modernización que era el encargado de vender al país casi querían vender hasta hasta el Palacio de Gobierno por ahí salió un avisito dice se vende país y se vende con vista al mar e informe en el Palacio de Gobierno en Carondelec porque a toda esta gente lo que se decía es que el Estado era un mal administrador que era demasiado obeso y que había que había que reducir al Estado y quien era uno de los encargados de esa venta casualmente el que había quebrado el Banco de la Previsora Aspiasu también confesó que había aportado 3 millones de dólares a la campaña presidencial de Mawak y que otros banqueros habían hecho lo mismo Maguad Pons y Ramón Yulí le pidieron una contribución que estuviera al nivel de otras donaciones hechas por Álvaro Guerrero Fidel Egas Guillermo Lazo Nicolás Lández Roberto Baquerizo Danilo Carrera y Medardo Ceballos todos ellos banqueros porque el fenómeno fue que previo a la crisis los banqueros concentraron el crédito concedido con el ahorro de los depositantes en empresas de su propiedad las famosas vinculadas es decir que los banqueros cuando estaban abiertos se concedieron autopréstamos a empresas de su propiedad no solamente a empresas que existían sino que también se concedieron préstamos a empresas que crearon de manera fraudulenta las llamadas empresas fantasmas empresas en las que utilizaban como accionistas a humildes ciudadanos a su chofer a funcionarios de los bancos a empleados de las haciendas es decir les hacían aparecer como accionistas de empresas que recibían cifras millonarias y en general las vinculadas no colocaban las garantías que debían colocar cuando usted va a solicitar un crédito le exigen una garantía pero en este caso como eran créditos a empresas de su propiedad los banqueros no exigieron las garantías y les dieron cifras millonarias contra firma de un pagaré de un documento que no era ninguna garantía la televisión tiene en sus manos el registro de 30 empresas presuntamente fantasmas que habrían recibido créditos millonarios del banco del progreso sin las debidas garantías tomamos al azar 10 de esas empresas que tienen una misma dirección avenida francisco de orellana 1085 en guayaquil acudimos a esa dirección y constatamos que no hay rastro de esas empresas allí al inicio del gobierno de Maguad que nada más que fue un muñeco manipulado por banqueros él comenzó con 5.400 sucres cada dólar terminando después en 25 pero la manipulación del tipo de cambio hacía de que a través de depósitos y de préstamos vayan haciéndose unas grandes cantidades de negocios con empresas de fantasmas que se constituyeron durante el transcurso del tiempo me recuerdo yo había un señor Tigreros un estudiante de leyes en la ciudad de Guayaquil que constituyó cerca de 700 empresas de papel en una sola notaría golpeaba la puerta a los banqueros corruptos a los banqueros rateros compraban las compañías colocaban la administración entre los choferes guardaespaldas cocineras lavanderas y metían dinero 6 de las 10 empresas que supuestamente funcionarían aquí concentran a junio de 1998 un total de 78 mil 800 millones de sucres en crédito lo grave del asunto es que estas empresas no aparecen por ningún lado y tampoco sus supuestos gerentes en síntesis de las 30 compañías investigadas por la televisión solo una aparece en la guía telefónica de las 29 empresas restantes no hay rastro alguno y sin embargo 19 de ellas deben un total de 213 mil 411 millones de sucres al banco del progreso ellos a través del congreso nacional fueron corresponsables porque de ahí del gobierno de Sixto Durán Bajén y de Alberto derivó toda la crisis financiera porque ahí se aprobó la ley de instituciones financieras y posteriormente vinieron en seguidilla una cantidad de leyes como las denominadas troles se creó la AGD institución que es la AGD entre otras decisiones parlamentarias el partido social cristiano el partido conservador la unidad republicana de Sixto Durán Bajén entre otros son los responsables ante la historia de este el mayor atraco de la historia ellos trataban de mandar mensajes de tranquilidad que el país necesitaba un replanteamiento económico que necesitaba una reestructuración de sus leyes con la finalidad de darle más sustento a una estructura económica y que además nos prometían bonanza el partido social cristiano es corresponsable de esto el día de mañana enviaré al congreso el proyecto de ley sobre el sistema financiero es una ley sumamente importante y al mismo tiempo es sumamente técnica y sumamente precisa yo cubría la acción legislativa del congreso nacional y más allá del reclamo de la gente lo importante es las acciones que se dieron en el parlamento como para en ese entonces congreso como para ir consolidando esta acción de la banca yo recuerdo que hubo ocasiones en las cuales entre gallos y medianoche como se dice los en ese entonces congresistas llegaban con los documentos ya elaborados para debatirlos y aprobarlos entrada a la noche a altas horas de la madrugada y ese tipo de leyes iban consolidando el tinglado en donde después las acciones de los bancos podían ejecutarse la noche del 26 de noviembre de 1998 una mayoría de legisladores social cristianos y demócratas populares sin el apoyo de la minoría que abandonó la acción ponía el visto bueno al artículo 22 de la ley de reordenamiento en materia económica en el área tributario financiera la minoría advertía advertíamos porque yo formaba parte de la minoría que tras la aprobación de esa ley habían intereses muy poderosos contrarios a los intereses del país que estaban impulsando el debate y la aprobación de esa ley se creaba la AGD con los votos social cristianos y demócratas populares que en el congreso se conocían como la aplanadora eso controlar de verdad permanente y preventivamente para no remediar después pero a su vez no ser un vehículo para pretensiones protervas en el área financiera en esa misma ley el congreso aprobó una iniciativa del diputado social cristiano Jaime Nebot para aplicar un impuesto a la circulación de capitales lo que se conoció como la ley Nebot el 1% a todo tipo de transacción bancaria fue un debate largo larguísimo que se prolongó hasta la madrugada y recuerdo yo los partidos políticos como se organizaban para elaborar de manera conjunta este argumento legal que les permitía después legalizar lo que iban a hacer como decía alguien se aprobó la ley en horas de la mañana una o dos de la mañana recuerdo yo y ese mismo día cuando se había aprobado la ley el banco central asumió la deuda de la banca privada y una deuda que no tenía límites entonces el accionar del Congreso Nacional fue eso directamente encaminado a ese tipo de acciones pero la magnitud y la emergencia de la crisis que vivimos no me permite esperar a que el Congreso discuta y apruebe esa reforma no tenemos más tiempo y en este punto es donde el presidente decidió actuar de inmediato hasta que el Congreso aumente el IVA en cinco puntos tiene 30 días para ello las gasolinas sufren un incremento considerable para nosotros gobernar es comunicar hablaremos siempre la verdad alguien sacó el rumor de que se producía un feriado bancario la gente se asustó y retiró depósitos no hay ninguna posibilidad ninguna idea de que ese feriado pueda producirse gente o tonta o perversa que se ha dedicado en la mañana de hoy a lanzar una bola cuadrada en el sentido de que el próximo día lunes habrá nuevamente un feriado bancario y habrá congelamiento de cuentas en el sistema bancario del país quiero negar en forma total rotunda y absoluta esta perversa esta versión y manifestarles que efectivamente no hay principio ni asomo de que se piense tomar ese tipo de medidas desmintió además una posible incautación de divisas rumor al que también se atribuyó la elevación del dólar el ir a una incautación es el antimercado está fuera completamente fuera de la filosofía de gobierno sin embargo apenas habíamos llegado al mes de marzo del 99 el 5 de marzo recuerdo que se había dado el primer decreto un primer decreto donde se ordenaba el congelamiento bancario y la conmoción fue terrible posiblemente nosotros los periodistas lo que veíamos en la calle y no sé por qué o tal vez si lo sabemos no se reflejaba en los medios de comunicación esa alarma social que se vivía en las calles que nosotros podíamos percibir oleadas de manifestantes me acuerdo la marea amarilla de los taxis que se tomaron la ciudad como parte de los eventos de aquella época haciendo memoria y eso no se reflejaba en los periódicos en las pantallas no se reflejaba en los medios de comunicación era como una complicidad que uno lo sentía uno es un obrero de la comunicación un obrero de la televisión en este caso se hacía las coberturas se hacía se trataba de contar las historias pero cuando se llegaba ya a ciertas élites de la información hasta ahí no más llegaba y eso era realmente frustrante porque nosotros veíamos una cosa como les digo en las calles y ocurría otra en el entorno social era como un complot para que todo sea silenciado y callado en esos en ese mes de marzo entre el 5 y el 11 de marzo donde fueron los decretos claves de Mawad que propiciaron el feriado bancario y el congelamiento de los recursos de los ecuatorianos en mi calidad de superintendente de bancos comunico a la opinión pública que la junta bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy lunes 8 de marzo de 1999 celebramos todas las mujeres este día internacional de la mujer pero también nos sorprendemos con el feriado bancario los bancos del país no pudieron abrir sus puertas hoy debido a un feriado bancario dispuesto por la superintendencia de bancos y miles de clientes se mostraron sorprendidos esta mañana cuando se enteraron que la superintendencia de bancos dispuso un feriado en todas las entidades financieras el ecuador amaneció con todos los bancos cerrados por un feriado bancario una medida sin precedentes en el país las puertas estuvieron cerradas y simplemente una comunicación informaba sobre la medida hoy no hay bancos imposible me está tomando el pelo es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada que es lo que está sucediendo estamos en un caos bárbaro yo no sé este magoa nos tiene fregado sorpresa y desconcierto se vive hoy en la capital y el país por el feriado bancario decretado por la superintendencia de bancos la orden fue tan sorpresiva que incluso quienes trabajan en las instituciones financieras desconocían lo que ocurría los cajeros automáticos se vieron abarrotados de personas que recurren a este sistema como la única alternativa para obtener dinero efectivo este día el dólar se vendió en la calle sin precio sin precio fijado y lo que es más la venta fue mucho menor está todo cerrado entonces no podemos estamos aquí algo que se puede comprar se da 11 mil la reunión obviamente tocó los tópicos que tienen correspondencia a la decisión de la superintendencia de bancos de decretar un feriado bancario durante el día de hoy no se han establecido hasta hoy las decisiones que se han tomado los voceros oficiales guardan total hermetismo la primera información que tienen los ecuatorianos es escuchar al expresidente Maguad decir que no va a existir una incautación de dinero y que el feriado bancario va a durar 24 horas luego tenemos la información que el feriado bancario se extiende por más tiempo eso causa mayor incertidumbre y comienzan los primeros desmanes de la gente que tienen ingresar a las entidades financieras pero a no encontrar nada a no encontrar respuestas a no encontrar a nadie y luego por supuesto tener la la huida y el efecto dominó con todos los los demás bancos hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la junta bancaria dijo que sabía cómo hacerlo y si que nos lo hizo de verdad multiplicó por 20 cada precio cuando nos arranchó la luz y el gas le dio una propinita a los banqueros y al pobre pueblo solo caridad la reacción fue muy como de enojo de enojo de frustración o de no comprender que estaba pasando en este país realmente pues no porque parecía que había una bonanza financiera con esto de los bancos uno recuerda cómo era en ese tiempo que los bancos para captar fondos ofrecían unos intereses increíbles unos intereses muy altos y toda la gente estaba encantada y metía su dinero a los bancos para ganar los intereses y finalmente pues no había sido esa la realidad sino un manejo de fondos muy malo unos negocios muy mal hechos y que finalmente ese dinero se perdió pero por culpa de las personas que manejaban esto o sea que son los banqueros los dueños de los bancos los que hacían todos estos negocios hasta donde yo sé hasta donde puedo entender las cuestiones así económicas que no son mi especialidad realmente pero eso fue lo que sucedió entonces obviamente era muy indignante que estas personas no hayan tenido ningún empacho en decir se hace un feriado bancario y se cierra y nos quedamos con el dinero de todo el mundo justamente el día viernes vino a renovar la póliza y le obligaron a que abra una cuenta de ahorros para pagar los intereses y dijeron que el día lunes podíamos venir a retirar los intereses pero resulta que el día lunes ya está cerrado el banco o sea esta situación estuvo ya planificada y esperaban que hasta el día viernes la gente siga incrementando sus ahorros para después decir que el banco está en quiebra yo vine a renovar y me obligaron hasta que pongan libreta de ahorros los intereses yo dije déjeme en cheque para ellos que no que tiene que pasar la libreta de ahorros hemos llegado un momento en que el pueblo ya no cree en las entidades crediticias Marta Rodríguez es una cliente jubilada de Filambanco cuyo esposo tiene graves problemas de salud junto a él doña Marta abrió una póliza de acumulación en la entidad estatal y hoy no sabe cuándo mismo recuperará sus ahorros eso es como cuando yo me compro un guacho de la lotería quien me asegura que yo me saco y como ellas son decenas de perjudicados de Filambanco que se reúnen constantemente en cualquier lugar de Quito en espera de una respuesta personas algunas de la tercera edad con pólizas de hasta 36 mil dólares el gobierno el señor presidente de la república dijo que no se iba ningún banco a la quiebra en quien podemos creer ya lo que pude yo constatar era dolor y lágrimas vi inclusive a muchas personas de la tercera edad de la edad adulta mayor caer desmayados en las puertas de los bancos cuando les cerraban o no le daban una respuesta frente a esa realidad vi caer en desmayo a muchas mujeres con niños en brazos que reclamaban por su dinero en los bancos ante una ausencia total de respuestas claras y coherentes frente a su exigencia y le pido señor presidente no nos dejen a calle por favor no nos dejen por favor que vamos a vivir somos gente honrada gente del pueblo yo soy un hombre trabajador porque prefiero morirme yo y no y no dejar de morir a mis hijos si ya no tengo con qué mantenerles si ya no voy a tener con qué mantenerles entonces para qué para qué quiero mi vida todo habría comenzado por rumores de voces que alertaban saqueos en el sector de la bahía de Huayna Capa es que el desequilibrio económico que vive el país ha llevado a muchas personas a las desesperaciones y obviamente uno de esos sectores deprimidos son las miles de personas que se ganan la vida en las actividades informales que ofrece esta gran plaza comercial ahorita han saqueado allá en el mercado sur y vino la policía por aquí y toditos han alzado los negocios pero antes de que las manos de quienes ocasionaron un gran caos en este sector intenten llevarse mercaderías de los comerciantes las fuerzas armadas emprendieron un rápido operativo que lo editó estamos asustados no hay venta no hay plata para sustentar nuestra familia una ola de inconcurdidad que se extendió hacia otros sectores de la ciudad en su gricolón por ejemplo se reportó intento de saqueo de los almacenes de Tía aquí las fuerzas armadas detuvo a cuatro sospechosos yo conocí el caso de una señora que vivía en una casa de clase media cuatro habitaciones con sus dos hijos tuvieron que arrendar esa casa para poder vivir y los ella con sus hijos ir a una zona marginal a arrendar una pieza para poder subsistir con el arriendo de la casa al final las deudas fueron tan intensas que perdieron también la casa y Dios sabe que les pasó a esa familia buenas tardes amigos televidentes bienvenidos a la segunda emisión de El Noticiero el cierre del banco del progreso ha convulsionado a la ciudad de Guayaquil así es Pedro buenas tardes dinos al momento cuál es la situación del banco y en particular de esos más de 700 mil depositantes que tal Marisabel Andrés amigos televidentes a esta hora exactamente las 13 horas con 16 minutos nos encontramos como pueden ver al pie de la matriz del banco del progreso aquí en la ciudad de Guayaquil es el nuevo edificio inaugurado hace hace unos pocos meses ubicado en la avenida Francisco Orellana por la novedad de que han cerrado el banco y yo me toca renovar la póliza y también tengo un ahorro aquí también de una niña mía y entonces pues por el mañana me doy con la motiva sorpresa de que habían cerrado el banco a la concentración que se dio en la matriz del banco del progreso le siguió una marcha civil que avanzó algunos kilómetros desde la avenida Francisco de Orellana hasta el centro comercial y bancario de la ciudad el recorrido estuvo encabezado por el presidente ejecutivo del banco del progreso el doctor Fernando Aspiazu y motivado por la propia multitud se dirigió al domicilio del alcalde León Febrez Cordero para solicitar su respaldo y acordar un posterior encuentro para entonces el ingeniero León Febrez Cordero dio a conocer sus primeras reacciones respecto a la situación del banco del progreso El medio de comunicación en el que yo estaba era un medio directamente vinculado al grupo Isaías era un medio del grupo Isaías y nosotros teníamos la disposición de hacer la cobertura de acuerdo a la línea editorial del medio de comunicación al cual representábamos en ese entonces y el medio de comunicación representaba los intereses del grupo BIF financiero Tenemos que irnos al Estado Estado Federado ¿verdad? A una consulta para Estado Federado A ver, a ver, vamos para atrás entonces, vamos para atrás vamos para atrás ¿Estado Federado sí o no? ¿Qué dice el señor? A ver, ¿Estado Federado sí o no? ¿Estado Federado? También había el caso de personas que por su edad avanzada en el transcurso de todos estos años fallecieron algunos y no alcanzaron a ver la devolución de su dinero que se dio al final Quisiera que por lo menos venga el cadáver para poderle enterrar aquí mismo El sufrimiento que no tenía esa plata y él se ha matado Entonces, espero que esto les haga ver el mal que han hecho y no será hoy día Mañana también se estará velando tal vez aquí o en cualquier lugar una persona que fue a retirar su dinero y no se lo dieron Yo le comparo a una especie de genocidio porque realmente muchas de las personas enfermaron gravemente les dio apoplejías derrames cerebrales se enfermaron de la presión que degeneró en enfermedades cardiovasculares otras personas murieron fallecieron de la impresión esto les daba un ataque al corazón y fallecieron eso fue realmente horroroso Es un sentimiento que se vaya a la plata así tan mal tanto sufrimiento que nos causaron nosotros trabajar yo tengo 61 años no soy retirado pero he ahorrado mi plata trabajando y luchando Buenas noches señoras y señores he llegado a la conclusión de que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador es la salida que ahora tenemos es el camino por donde debemos transitar me da coraje y coraje porque yo confié mucho en Yamil Maguad porque él fue gerente de la empresa que yo trabajaba un tiempo y era muy buena persona era bien tratable todo y a mí me gustaba el señor pero no me imaginé que nos iba a hacer eso desde ahí yo sí ya le tuve coraje y antes de que entre de presidente cuando yo decía que yo voy a votar por Yamil Maguad me decían ya va a ver ya va a ver como es el no entonces siempre le tengo presente a la persona que me dijo ya va a ver que la cotización del dólar debería ser de 25 mil sucres quedó en nada porque cuando nos devolvieron nos devolvieron en dólares eso le digo que cuando yo estudiaba mi hija y no tenía tuve que buscar quien me preste haciendo el trato de que cuando me devuelvan les voy a pagar con intereses con todo entonces sumamos todos los intereses de todo el tiempo y más del capital entregué todo me quedé sin nada la venta del terreno y lo que me dieron en la empresa me quedé sin nada y a raíz de eso el sufrimiento y todo empecé a enfermarme hasta ahora tengo glucosa alta o sea la diabetes tengo presión alta en esa época creo que se bajan las defensas y hasta me tuvieron que operar la comisión investigadora de la crisis económica financiera diría 10 años después que las pérdidas para el país superaron los 8 mil millones de dólares sin cuantificar la muerte de varios ecuatorianos como consecuencia de haber perdido sus depósitos y la migración de más de un millón de compatriotas que desesperanzados y afectados se fueron para no volver que se han convertido en el año que se han convertido de la crisis de Ecuador yo salí por la crisis económica de Ecuador para sacar a mis hijos adelante de que se puso muy mal a la economía por la congelación de los ahorros que bueno ahí todo mundo creo que sufrimos un poco el declive de la economía que ocurrió en esa época después de 12 años después de 12 años me devolvieron la totalidad de dinero perdió su valor comercial en septiembre del 2000 pero el canje por dólares se extendió hasta el 8 de junio del año siguiente en ese último día hubo quienes expresaron con pena la desaparición de la moneda local tal vez esa es la razón que siento pena que si no vaya nuestra moneda y esa misma noche un grupo quemaba una réplica enorme de un sucre hecho en cartón era la despedida a una moneda que había circulado en el país durante 116 años hay que hacer el cuanto representó la pérdida de las familias por el cambio del tipo de cambio en sus depósitos los que tenían en sucres y les devolvieron en dólares de 25 perdieron 5 veces lo que tenían depositado ahí abajo las acreencias los pasivos las cuentas por cobrar de los bancos de 2.800 que recibió el Estado pudieron cobrar 1.400 la diferencia en definitiva el diferencial cambiario cuando les prestan a los bancos en sucres y ellos devuelven en dólares todo eso suma 23 mil millones de dólares ¿sabe usted cuánto era el Producto Interno Bruto de ese entonces? 14 mil significa que era más allá del 170% del Producto Interno Bruto el costo real no para el Estado porque el Estado es una entelequia que está puesta ahí arriba en definitiva lo que significa es que nos golpearon a los ecuatorianos en nuestros bolsillos por 23 mil millones de dólares el sucre moría de debilidad crónica y era enterrado en un insólito cepelio que daba paso a un nacimiento con forceps y sin anestesia la dolarización el consejo de que no retire el dinero gira alrededor de la inseguridad en que caería al hacerlo ¿dónde lo va a colocar? si es que contribuye con su conducta a desestabilizar el sistema igual lo podría perder no tiene razón de salir de un banco para ir a otro banco cuando está garantizado todo el sistema el gobierno jamás va a incautar jamás va a confiscar las cuentas de nadie tenemos que compartir la riqueza tenemos que ser solidarios con los más pobres en la salvadora la dolarización se llevó el show los índices de recuperación son mínimos además en el reparto todo el pueblo ecuatoriano inconforme con las medidas económicas ¡Adiós! ¡Están luchando por el pueblo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!